Para las vigas principales trabajamos en función a la luz. Esta luz la vamos a considerar pero de centro a centro, o sea, de eje a eje. Entonces para la viga principal, estamos trabajando con la viga principal, aquí, esta es la viga principal. En la viga principal, fíjate, es una viga de cuatro tramos, donde la longitud de los tramos es 5, 6, 6, 5. Lo que hacemos es trabajar con la luz más desfavorable, o sea, con aquella que es mayor. En este caso, la que es mayor, después 4 vendría a ser 6, ¿no? Vamos a trabajar con 6 metros, o sea, con 6 metros vamos a predimensionar esta viga. Lo que salga aquí, esta sección, se replica a lo largo de todo el eje. Entonces, estamos trabajando aquí, son 5, 6, 6, solamente lo invertido. Trabajo con esta de 6, ¿no? Entonces aquí tendría, la luz sería 6. Este alfa está en función, digamos, de las cargas que van a estar actuando sobre esa estructura. O sea, mejor dicho, al uso que le vas a dar a esa estructura. Al inicio te había puesto aquí una sobrecarga, ¿no? Te había hecho que, digamos, esta estructura va a ser para oficinas. Y en oficinas trabajamos con una sobrecarga de 250. Si estuvieras trabajando para viviendas, trabajamos aquí con 200. ¿Veis? Con 200. Entonces, si la sobrecarga de 250, entonces vamos y buscamos aquí, ¿no? Aquí. 250 está aquí, ¿ve? Entre 200 y 350. Entonces, el alfa que debo considerar va a ser 11. Entonces, por eso es que aquí hemos dividido 6 entre 11. Respuesta 0.54. Y tomamos 55 centímetros de peralte. Ya, esto sería el peralte, en este caso la viga. ¿Ya? No me refiero a esto. Ahora, para determinar, digamos, el ancho de la viga. ¿De acuerdo? El ancho de la base de la viga. Usamos esta fórmula, ¿no? B entre 20, donde ves el ancho tributario. O sea, es lo que va a cargar esa viga. Aquí, fíjate que esta es la viga, la de color verde. Cargamos mitad a la izquierda, mitad a la derecha, ¿cierto? Esto es español. Entonces, esto que está aquí me representaría el ancho tributario, ¿no? Como esto es 5, llegamos a la mitad de 2.5. Y aquí es 2.5, todo va a ser 5 metros. Entonces, el B mayúscula vendría a ser 5. Y eso es lo que estamos usando aquí. Aquí. B es 5, de acuerdo entre 20. Me sale 0.25. Te decía que si este cociente que está aquí, te sale una cantidad menor que 25, tú siempre trabajas con 25 para un sistema porticado. Si me sale por frente cociente 17 centímetros, no lo redondeo a 20. Pero tengo que redondear a 25. Aquí me ha salido 25 de forma exacta, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, como me ha salido de forma exacta, voy a redondear a 30, mejor, ¿de acuerdo? Entonces, lo consigo, o en este caso, digamos, la sección de viga vendría a ser de 30 por 55. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Porque hasta ahí hemos avanzado. Muchachos. El ancho tributario, ingeniero, es de la, digamos, del primer paño, de la mitad del primer paño a la mitad del segundo paño. La mitad de los paños, de los paños que llegan aquí, a esta viga. Esta viga, ¿cuáles son los paños que topan en la viga? Esta y esta. La mitad de esta y la mitad de esta. Para esta viga, ¿qué es aquí? ¿Cuál sería? Sería la que topa, es esta, y la otra que se le desacuerda. Confirma. ¿Tiene que ser el ancho de 5 metros? No, pues acá, acá te sale de 5 metros, porque la luz se saca de 5 metros, y aquí 5 metros, la mitad cuanta es 250 y 250. Entonces, queda 5 metros. Si acá fuera 6, y acá fuera 5, aquí te queda 250, aquí te queda 3, su ancho va a ser 5.5. Confirma. O sea, está en función de las luces, bueno, aquí me están dando 5 metros, 5 metros. Por eso es que tomamos mitad, mitad, y este ancho va a ser 5 metros, pero no siempre va a ser 5. Confirme, por favor, muchacho, rápido, para avanzar. No, lo que me sale aquí, lo replico para todas las 4 vigas. Inicialmente, lo que te salga aquí, por eso tú que eliges, la más desfavorable siempre, ¿de acuerdo? Y lo que salga aquí, lo replicas a las 4. Que después, ya se puede, digamos, en este caso, tener una sección menor, bueno, es otra cosa, pero inicialmente, para hacer prevencionamiento, todas las vigas son iguales. Bueno, las principales, ya las principales. Ingeniero, una consulta. Dime, dime. Bueno, no, cuando lo ha sacado a la base de la, de, de la viga, bueno, sale 0.25 exacto, ¿verdad? Y, bueno, ese es criterio del ingeniero, para hacer el cálculo estructural, o, por experiencia, usted lo dice, que ya lo podríamos poner a 30 centímetros, la base de la. No, es que me sale el mínimo, o sea, el valor me sale el mínimo. ¿Pero puedo tomar 0.25? O. Puedes tomar 0.25, puedes tomarlo, pero estás jugándote al mínimo, ¿si me dejo entender? Claro, exacto, ya, pues, no, no, Este 5 entre 20, me sale el valor mínimo. O sea, yo no puedo trabajar con valores mínimos, ¿me entiendes? Porque estaría entre comidas, con factor ciudad, poquito menos. Si hubiera salido aquí, de repente, 24, ahora que nos rendía 25, pues. Pero si me sale exactamente 25, entonces, por cuestión de seguridad, mejor tomo el que sigue el 30. Si hubiera salido aquí 24, repito, 23, ya le tomo 25, ¿sí? ¿Me dejo entender? Ya, ya, ingeniero, está bien. Es una cuestión, digamos, este de, o sea, esto es, inicialmente, cómo va a quedar mi sección de viga. Esto que está aquí, después lo podemos simplificar más. No es que así va a quedar ya para la estructura. Pero inicialmente, yo parto, digamos, con esta configuración estructural, ¿de acuerdo? Ahora, si tomo 25, posiblemente, cuando hagas, digamos, en este caso, el cálculo del acero, va a variar. Si le pongo 30, va a variar. ¿Ya? Entonces, si considero 25, la sección que vas a colocar aquí de acero, va a ser diferente cuando considero 30. Ese que es de 30, me va a resistir más, digamos, respecto de corte. Entonces, voy a colocar menos estribar, posiblemente. Me va a resistir más para efectos de flexión. Voy a colocar menos de acero, posiblemente, que con esta otra sección de 25 por 55, ¿me entienden? Pero por ahí va a compensar. O sea, por ahí va a compensar. Entonces, pero menos de 25 no lo puedes tomar. En este caso, repito, me salió exactamente 25, ¿no? Entonces, como me sale exactamente el mínimo, entonces por cuestión de querer asegurar un poquito, le pongo 30. ¿Le pongo una 35? No, ya no, está muy lejos de lo que se necesita. hay aquí tres, pero que es una cantidad. Dime, dime rápido. Es de ir a la misa, que es de hipodermusico. Don Antonio, quedé con sus abuelos, por favor. Aquí. ¿Dónde hay mi hipodermusico? Sí, Elena, una vez más y mejor lo elimino. Si quiero aclarar esta parte, entonces, muchachos, ¿por qué tomé el 30? Confíenme, por favor. Sí, ingeniero, muchas gracias. Sí, ingeniero. Bien, bacán. Vamos con la viga secundaria, muchachos, viga secundaria. Para la viga secundaria, por lo que hace, trabaja, digamos, entre la luz entre 13 y la luz entre 15. Yo siempre trabajo con el promedio de las dos, así que trabajamos con la luz entre 14, ¿de acuerdo? Esta luz va de eje a eje. En este 14, tenemos un factor ya estandarizado. Entonces, vamos con la secundaria. ¿De acuerdo? Sí. La secundaria es de viga de amarre, ¿no? No. ¿Y qué es de un viga de amarre? Muchachos. Por favor, las secundarias son estas que son paralelas a la viga, a la vigueta. ¿Ya? Repito, son paralelas a la vigueta. Diferenciamos, por favor, primero. Este de acá es la viga, estamos de acuerdo con la vigueta, el sentido de la losa. La clase pasada les expliqué que la perpendicular, en este caso, a esta vigueta es la viga principal, y las paralelas a esas son vigas secundarias. ¿Hasta ahí vamos bien? Confirme. Sí, ingeniero. Las otras vigas que pueden aparecer aquí, que son llamadas vigas chatas, vigas de amarre, esas vigas no son estructurales. ¿De acuerdo? Repito, esas vigas no son estructurales. Las vigas que estamos diseñando en este año son vigas estructurales. Son vigas que son, digamos, que tienen un peralte superior al ancho, en este caso, de la losa. ¿Ya? ¿Mejor entender, muchachos? Hola. Confirme. Sí. Ese, su peralte era de doce, ¿no? ¿De cuál peralte? ¿Peralte doce? Peralte de doce no lo tenemos, porque la losa mínima es diecisiete. Entonces, el peralte de una viga chata, pues tiene que ser mínimo diecisiete, no puede ser menor a diecisiete, para una losa ligera. Ahora, las vigas, esas vigas chatas, que le llaman o vigas de contorno, solamente me apoyan a la rigidez de la losa, más no son vigas que van a soportar cargas. Las que soportan cargas, son aquellas vigas llamadas vigas estructurales, que son las peraltadas, que pueden ser principales o secundarias. O sea, las vigas peraltadas, son las principales, en este caso. No. Tanto las vigas principales, como las vigas secundarias, son vigas peraltadas. Hay algunas que tienen peralte. Sino que las vigas que se pierden en la losa, esas que se pierden en la losa, sí que tienen medio espesor de losa. Esas vigas, ¿de acuerdo? Esas no son vigas estructurales. Mejor entender. Son vigas simplemente para darle rigidez a la losa, porque ahí tenemos paños tan largos, que si tú no colocas una viga chata en el centro, entonces cuando ocurran cargas laterales, se va a comportar como un papel. Entonces imagínate un papel largo, y en ese papel largo, imagínate que vas a pegar paletitas a cada distancia, y no coloques esas paletitas que te digo. Entonces se genera, digamos, una plataforma muy, muy, muy poco rígida. Se comporta con un papel que lo puedes doblar, ¿de acuerdo? Esas vigas chatitas, cuando las colocas en el centro de la losa, lo que hace es darle rigidez a la losa. Para eso lo utilizamos. No lo utilizamos para soportar carga, muchachos, los chatos. Cuando yo sé que va a ir un muro, cuando yo sé que va a ir un... ¿Perdón? ¿Es a la losa? No entiendo la pregunta otra vez, por favor. Es para darle rigidez, porque si no, como dice usted, lo hace una losa muy de... Muy flexible. Muy flexible. Nada más para eso. Pero si tú, por ejemplo, tienes una losa, y sabes que en tu segundo día le decimos la losa va a ir un muro, entonces tienes que hacer una viga peraltada. ¿Sí me ojo entender, muchachos? Sí, ingeniero. Está claro. Entonces, esas viguitas que aparecen por ahí, que son vigas chatas, que le llaman para eso, ¿no? Ahora, las vigas que le llaman vigas de amarre o vigas de conexión, son vigas que por acá trabajamos la cimentación, pero esas vigas simplemente van a ser vigas para conectar, digamos, una... Perdón, en este caso una cimentación con otra. Solamente para cuando efectos, digamos, en este caso de un tipo de movimiento, esta zapatita no vaya a la derecha, no vaya a la izquierda, no vaya a la vuelta, no se muevan en diferentes direcciones. Entonces, lo amarramos, todo aquí, con tus viguitas de amarre, ¿de acuerdo? Con tus vigas de conexión. Los amarramos ahí, cosa que toda la estructura se mueve en un mismo sentido. ¿Ya? Pero hay los... Perdón, hay vigas, en este caso, digamos, de conexión, y hay vigas también de cimentación, que son totalmente diferentes. Pero cuando llegamos al curso concreto 2, ahí te voy a explicar la diferencia entre esas vigas, ¿de acuerdo? Estamos ahorita con vigas, digamos, en el nivel terreno hacia arriba, no de aquí hacia abajo, ¿ya? De aquí hacia arriba tenemos vigas estructurales que son principales, secundarias. Las chatas, repito, no son estructurales, ¿de acuerdo? Entonces, miren, ¿cuánto era la luz aquí, muchachos? Estamos con las secundarias, las que son paralelas a este sentido. Tienes esta, esta y esta. ¿Cuál de estas tres es la más desfavorable? ¿Cuál de las tres? Ambas tienen cinco, todas tienen cinco, ¿está bien? Todas tienen cinco. Si este fuera cinco, y aquí cinco punto cinco, y aquí cinco, trabajo con el de cinco punto cinco. Todos son iguales, trabajamos con cinco, ¿no? Ingeniero, una cosa. Dígame, dime rápido. Este, no varía, algo varía en ahí, ingeniero. No, algo varía. Este, los, los, ¿cómo se llama? Ahí. No te escucho, no, no, no te entiendo. Otra vez. ¿No varían los, los decimales ahí, ingeniero? Estamos diciendo que para vigas secundarias, se divide LN entre catorce. O sea, lo que cambia es el coeficiente aquí abajo. Claro, claro, la vigas, claro. Te digo, si eso varía. No, es que esta LN, lo voy a repetir, para vigas principales secundarias, es la que va de eje a eje. ¿Ya? Y ese cinco metros, la que va de eje a eje, pues lo consideramos cinco metros nomás. ¿Ya? Ahora sí, por favor, me apoya con este dato. A ver, cinco entre catorce, ¿cuánto les da? ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da? ¿Cero punto? ¿Cero punto treinta y cinco? ¿Cero treinta y cinco? ¿Sí? ¿Pero dónde ando treinta y seis, ingeniero? Tres, tres, siete. Ah, ya tres ahí, lleva acá. Entonces, decimos aquí tomar. Miren, hoy día ya, de paso que hemos hecho esto, les voy a enseñar a colocar, hacerlo en columna, ¿de acuerdo? O sea, columna es el último tema, pero les enseño ahorita de pasadita esta parte, ¿de acuerdo? Miren, entonces, la viga, en este caso, el peralte sería secundaria. ¿Cuánto va a ser? Múltiplo de cinco. ¿Quién le sigue a treinta y seis, pero múltiplo de cinco? Muchachos. Cuarenta. Cuarenta. Cuarenta centímetros. Luego que la clase pasada habíamos discutido esto, ¿no? Ingeniero, ¿y qué tal si yo le pongo cero treinta y seis, no mal peralte? Bueno, la cuestión es que ningún estructuralista te va a decir que eso está mal. ¿Por qué? ¿Por qué? Digamos, por convención, te decía que los múltiples son múltiplo de cinco, las secciones de una viga y columna. O sea, por cuestión, digamos, este, una aceptación universal, por decirlo así, ¿no? Pero si tú vas a hacer tus planos, y le quieres colocar un peralte de cero punto treinta y seis, no hay ningún problema, nadie te va a decir, oye, está mal, desde el punto de vista estructural. Aunque sí te van a decir, oye, ¿sabes qué? Pero ¿por qué usas este tipo de, digamos, de números, no? Si son múltiplo de cinco. Les va a parecer extraño, pero no es que esté mal. Quiero que entiendan eso, muchachos, ¿de acuerdo? Entonces, nadie te obliga a colocar cuarenta. Simplemente por convención, por una aceptación, digamos, general, siempre trabajamos con múltiplo de cinco. Pero eso no quita que tú puedas hacer una estructura con secciones que sean diferentes de múltiplo de cinco. ¿Queda claro esa parte? Confirme. Muchachos. Ingeniero, no hay ningún problema. Miren, cuando trabajamos con viga secundaria, muchachos, ¿de acuerdo? El peralte es la que se predimensiona. Y la base, la base, trabajamos con veinticinco. ¿Ya? Repito, la base, trabajamos con veinticinco. Entonces, para la base, simplemente va a ser tomar un D igual a veinticinco. Por lo tanto, me queda una viga secundaria, en este caso, de veinticinco por cuarenta. Por favor, sí les voy a pedir que cada vez que ustedes participen, no se olviden el audio, ¿sí? Si estás haciendo otra actividad por ahí, y mejor tu audio págalo, porque para que la grabación quede nítida después, porque no van a escuchar. Pepe, pepe, te estoy hablando, pepe, tengan cuidado con la, con el audio. Participen, sí, pero déjate participar y el toque, digamos, este, bueno, bueno, entonces, ¿aquí qué dicen? ¿Quedó claro la viga secundaria? Por favor, confirme, muchachos. Correcto, ingeniero. Ingeniero. Mira, ya sabes hasta ahora, si tú, por ejemplo, a ti una, una estructura, o te doy un plan de arquitectura, después que define dónde están tus ejes, dónde vas a colocar tus columnas, ¿de acuerdo? tus vigas, ya hasta el momento, tú ya podrás, por lo menos hasta ahora, ya me debes de saber calcular cuál va a ser el espesor de la loza aligerada, me tienes que saber calcular cuál va a ser en este caso la sección de una viga, este, principal, y la sección de una viga secundaria. lo que te estoy enseñando es lo que yo hago, muchachos, cuando hago mi diseño, o sea, no es que el de aquí van a ver más adelante, que se hace de otra forma, no, esto es lo que yo utilizo, ¿de acuerdo? Esto es lo que me sirve. Entonces, ya sabemos vigas y sabemos dos, vamos a, en este caso predimensionar la sección de columna, ya repito, sección de columna. Tenía alguna consulta antes de que pase a su siguiente diapositiva, en las vigas secundarias, ¿siempre se toma la base de punto 25? ¿Podemos tomar otras dimensiones? ¿25? No menos 25, puedes tomarle 30 si quieres, pero en este caso con 25 más que es suficiente. Tienes aquí 40 centímetros, ¿sí? Entonces, la, cuando, repito, cuando estamos en un sistema, en un sistema aporticado, o un sistema en este caso, digamos, igual, siempre se trabaja con vigas cuyas bases sean mayores, iguales a 25. Entonces, para tomar la base de la secundaria, no puedo tomar una base menor a 25. ¿Sí me dejo entender, cierto? Confirme. Sí, ingeniero, porque la base de la viga principal está 30, ¿no? Y ahora estamos tomando 25, o las secundarias. No, acuérdate que la que va a cargar, ¿quién es? ¿La secundaria o la principal aquí? Bueno, las principales, ¿no? Pero también las secundarias trabajarían, ¿no? Pero, por eso, según norma, ¿está 25 o es criterio del ingeniero ya? Todo lo que te estoy suplicando aquí es normado. Ahí, Ya, 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 la secundaria confinada podría tomar en este caso bases de 12 centímetros aquí para una viga, pero es en otro tipo de sistema. Estamos trabajando el sistema en este caso, digamos, de concreto armado, que es un sistema aporticado, ¿de acuerdo? Bueno, después de haber otro curso más adelante, supongo que ustedes van a llevar también, espero que sí, que es este, arañaría confinada, así se le llama, ¿ya? Entonces, ahí, digamos, la metodología para empezar a predimensionar los muros, digamos, las columnitas en este caso de confinamiento es diferente, ¿ya? Pero siempre que trabajemos en aporticado, la base mínima va a ser 25. Ahora, por otro lado, hay una relación entre esta H y esta B. Lo que necesitamos, en la medida que sea posible, es de que esta H sea el doble de esta. Entonces, si le pongo 30 aquí, le pongo 40 aquí, voy a generar una viga muy pesada que no va a estar trabajando bien tampoco. Entonces, por eso te decía, si sale 40 aquí, que por lo general sale esto, 40, 45, lo más para las vigas secundarias, hay que considerar, muchachos, una base de 25. Por eso que no hay, digamos, una forma para predimensionar la base, una secundaria, porque por lo general trabajamos con el mínimo. En cambio, para una principal, sí. Para la principal está en función, a lo que va a cargar, pues, en función al ancho tributario. Ahí sí, de acuerdo. Porque en una principal, no siempre vas a tomar 25 o 30, vas a tomar en función, digamos, a este ancho que está aquí. Si tengo aquí 6 metros, si tengo aquí 6 metros, se va a caer aquí un de 6 metros, va a ser 6 entre 20, y esto ya no va a salir 0 a 25. Sí, entonces, las vigas principales, me refiero con respecto a la base, sí se van a calcular, pero la secundaria le colocamos de frente 25. ¿Queda clara esa parte? Muchachos, me confirman para avanzar. Gracias. Gracias. Gracias.